Esta es La Vida, mi nombre es Doug y estamos en una nueva aventura, a ver dónde caemos, síganos. La Vida, la Vida, la Vida, la Vida. La Vida, la Vida, la Vida. La Vida, la Vida, la Vida. La Vida, la Vida. La Vida, 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 la Vida. La Vida, la Vida. La Vida, la Vida. La Vida, 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 la Vida. La Vida, la Vida. La Vida. La Vida. La Vida. La Vida. ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!